La comunidad autóctona de Tetelpa revivió ayer su histórica procesión de las antorchas. Toda una caminata de reconocimiento digno a sus fieles difuntos. Para las 20 horas de ayer, habrían sido instaladas al menos 650 veladoras en el camino al Campo Santo, como diversas familias tetelpenses que se distinguen por conservar sus tradiciones culturales, también estaban listas para iniciar la marcha en el mismo camino usado por el Viacrucis en Semana Santa. De igual forma, quienes optaron por quedarse en sus domicilios cuidando de las ofrendas integradas antes del mediodía de todos los santos, también se preparaban para ver con respeto la marcha y, ¿por qué no?, también tomar imágenes del acontecimiento. A las 20 horas con 30 minutos, la totalidad de los participantes se completó en el atrio del Templo Franciscano dedicado al Santo Patrono de Tetelpa, San Esteban, mismo lugar que alberga el Museo Comunitario. Eran las 20 horas con 40 minutos cuando decidieron iniciar la procesión de las antorchas, esto en honor a los que se fueron. En realidad, los familiares y amigos finados fueron los protagonistas. Fueron recordados a través de sus retratos, cada uno acompañado por una veladora, por uno, dos o más familiares, y flanqueados en dos líneas de camino por más con fuego en antorchas que calentó el ambiente durante todo el trayecto. Marcharon en silencio de palabra y sí hubo respeto en ello. No había conversación, únicamente se escuchaba el ruido de los pasos, la campana insistente que portaba una mujer de la tercera edad y la música de viento. Caminaron por todo tipo de calles, la mayoría con deficiente alumbrado, algunas en completa penumbra, otras amplias, unas estrechas, todas del circuito Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, Las Flores, Emiliano Zapata, y finalmente volver a encontrar con Bolívar, doblar ahora en degollado hasta concluir en el Campo Santo. En todo momento, los familiares acompañados por las autoridades locales. En el lugar, un panteón que tiene tumbas que registran la sepultura de cuerpos desde 1881 expresaron el valor de la familia, del recuerdo, de la amistad. De acuerdo a información de personas que preservan la cultura y costumbre de este lugar, como Atenodoro Roa Navarro, es una tradición que él mismo dirigió con Pablo Zavala, que se acostumbraba en la comunidad desde principios del siglo pasado y se dejó de hacer alrededor del año 1994 porque la gente prefería cuidar de sus ofrendas. Lo hacían y prácticamente lo hacían los puro personal de la iglesia, mayordomos y algunas gentes familiares de ellos mismos, pero iban entre 12 y 14 gentes, nada más. No iba mucha gente del pueblo, lo hacían nada más ellos, porque la gente todavía en ese año, en esos años, tenía más tradición, o sea que esto lo tomaba más respeto. La gente lo que trataba era de estar en su casa velando y, pues no sé, la ofrenda que le ofrecieron a sus familiares. Hoy tú sabes que esto lo hacen nada más un grupo de jóvenes, que pues comité de iglesia que recordó a lo mejor o alguien le platicó de eso, y pues lo empezaron a volver a sacar. Pero antes había más respeto, la gente no salía de sus casas, no había como hoy chamaquitos pidiendo y todo eso, no había nada de eso. Pero es algo que no debe morir. Para que la gente retome nuevamente esta parte, a lo mejor se venía haciendo anteriormente, pero se perdió, se estaba perdiendo, entonces hemos tomado este retro en regresar un poquito a la tradición anterior para que la gente, la misma gente, los mismos jóvenes, los más pequeños, que vayan retomando esta otra parte de la historia de la comunidad. La gente nos brinda el apoyo incondicional, nos ayuda, nos ven el trabajo que desarrollamos, todo el comité, con todos los compañeros que tenemos, y ellos mismos nos piden, ¿saben qué? Vamos a retomar toda la parte histórica, la parte que se dejó de hacer, volver a retomar esta parte, vuelve a nacer otra vez el origen de Tetelpa. Bueno pues, es mi mamá y mi papá, a los cuales pues les debemos la vida. Y más que nada, todos saben, a mi papá le llamaban Peñeres, ¿se acuerdan? Peñeres, por alguna cosa de ser, nos dejó que a toda la gente respetáramos, y nosotros no sé que los respetamos, ¿no? Alguien más desea dirigir algunas palabras. Una gran historia, don Seferino Zavala, igual el profesor Palermo Rosalío, también una excelente persona, y también, bueno, don Beto Núñez, don Aurelio Paredes, bueno, pudiéramos decir, mencionar muchísimo, muchísimo, pero es mi tío Rodrigo Anonal, es uno de los que construyeron este, este, este panteón, desde el siglo XVIII, empieza este panteón, recordar a grandes revolucionarios, don Rosendo Barberi, Mauro Barberi, bueno, el Caíto, bueno, tantas, tantas personas que también de alguna u otra forma, don Teófilo Cabrera, bueno, tantas cosas que pudiéramos mencionar, pero lo importante de todo esto es de que el orgullo es ser de Petelpa, y eso nunca lo vamos a, nos vamos a cansar de decir que somos privilegiados. Muchas gracias. Gracias a todos y cada uno, porque han vuelto a despertar este hombre que un día decidió, aún en vida, estar muerto. Hoy voy a estar aquí con los amigos del comité, pero aquí están descansando, y yo estoy orgulloso, orgulloso de pertenecer a la familia Paredes. Mi familia son cada uno de los que están ustedes aquí. El señor Ignacio Ortiz, mi abuelo, la señora Teresa Chibras Velázquez, mi viejita, mi mayito, fueron los que me educaron. Imágenes de Julia Pilo y Mireili Barberi. Hugo Barberi, Más Sehual Televisión.